Cuando quiera mejorar la apariencia y el funcionamiento de frenado de su vehículo, piensa en los rotores StopTech Sport. Los rotores StopTech Sport son discos de reemplazo directos para los sistemas de freno de fábrica que utilizan los cálipers y ruedas de stock. Ofrecen un funcionamiento de frenado mejorado y una atenuación reducida, así como otras ventajas que la competencia no ofrece. Como todos los rotores Decentric Parts, los rotores StopTech Sport son diseñados internamente para proporcionar un funcionamiento óptimo y son probados en uno de los cuatro dinamómetros de freno internos para garantizar un frenado fiable y predecible y una larga vida útil. Los rotores StopTech Sport están acabados con un recubrimiento electrónico negro en ambos lados del sombrero, dentro de las paletas de enfriamiento y en el borde exterior. Este acabado aplicado electrostáticamente es superior a los acabados de pintura utilizados por muchos competidores y ha sido probado para resistir 400 horas de exposición al rocío salino sin oxidación. Esto significa una vida útil mucho mayor, especialmente en carreteras heladas intestadas de sal. Los rotores StopTech Sport también cuentan con superficies de rotor templadas de doble disco para facilitar el acostado, acabados 100% mecanizados para un aspecto más acabado y balanceo en planta para un funcionamiento más suave en todas las velocidades. La metalurgia de aleación alta en carbono es otra característica exclusiva de muchos rotores StopTech. En aplicaciones específicas de vehículos, se utiliza una mezcla patentada de molibdeno, cromo y carbono para aumentar la dureza y la resistencia a la tracción. El resultado es un rotor que reduce el chirrido de la pastilla, especialmente en compuestos de pastilla de freno de mayor fricción de estilo europeo. Resiste el agrietamiento del rotor durante un uso de alto rendimiento o en situaciones de parada repetida, y el alto contenido de carbono también aumenta el acoplamiento de fricción para mejorar el funcionamiento del freno y la potencia de parada. Los rotores StopTechSport están disponibles en acabados ranurados, perforados o ranurados y perforados. El perforar y o ranurar la superficie del rotor ayuda a prevenir el acristalamiento de la pastilla al raspar constantemente la superficie de la pastilla. Esto limpia los residuos y gases que se forman entre la pastilla y la superficie del rotor para un mejor acoplamiento de fricción, aumenta el agarre inicial con un diseño más agresivo, y mejora tanto el funcionamiento mojado como el seco. Entonces, ¿cuál es mejor, perforado, ranurado o perforado y ranurado? Parte de la decisión está basada en la estética y cuál aspecto se prefiere. Cada estilo es un rotor completamente capaz que puede soportar mucho accionamiento, pero el uso previsto y la elección de la pastilla también deben ser considerados. Para el manejo diario, cada estilo aumentará el funcionamiento del frenado. El conductor puede elegir cualquier opción de acabado de superficie, perforado, ranurado o perforado y ranurado. Acoplado con una pastilla premium de alta calidad, el conductor se beneficiará de un agarre inicial incrementado y una excelente conducción día a día. Los carros seleccionados son entregados con rotores perforados del fabricante de OE. Combinar esta especificación no es un problema con StopTech. Mantener un funcionamiento del OEM también requerirá la selección de una pastilla premium. Para uso en pista, conducción intensa en vehículos pesados de alta potencia o para remolque, se recomiendan los rotores ranurados. Debido a las altas temperaturas, también se recomienda una pastilla de alto rendimiento o de carrera, racing. Esta combinación dará la vida útil más larga bajo condiciones de conducción exigentes. Casi todos los rotores StopTech Sport tienen patrones únicos de ranura o agujero para aplicaciones de lado izquierdo y derecho y se utilizan patrones de paletas rectas o de pilar para asegurar que un agujero perforado nunca toque una paleta de enfriamiento. Ya sea que elija el perforado, ranurado o el perforado y ranurado, elija StopTech. Desde la prueba hasta la pista, StopTech supera a la competencia. ¡Gracias por ver el video!